Les voy a presentar, muchas gracias Pedro por la presentación, me estaba acordando de hace 10 años de un evento de Software Guru que se llama SG Cloud, por ahí hicimos un concurso de aplicaciones de nube y te cuento de la aplicación de nube que presentamos hace 10 años, es lo que vengo a presentar hoy en ese momento. Bueno, ¿qué hacemos en CERTI? Sí, CERTI es una fábrica de software, todos estamos en este evento porque al final estamos buscando lugares para codear y lugares para trabajar, pero desde una perspectiva más de ingeniería. Nosotros, los cuatro fundadores de CERTI somos ingenieros de software, yo programé casi 15 años en diferentes plataformas, todavía hace unos cuatro me tocó hacer algunas cosas en Android, pero les voy a platicar en realidad de lo que hacemos nosotros aquí en la compañía. Si bien hicimos una empresa de fábrica de software que se enfocaba a darle servicios de consultoría tradicional a los clientes, triple A, bancos, aseguradoras, valeras, etcétera. Sin embargo, durante estos cinco años nosotros nos dimos cuenta que nuestros ingenieros también se empezaban a aburrir porque en la industria siempre tenemos catálogos con reglas de negocio y bajo la misma arquitectura, las mismas bases de datos relacionales, los mismos sistemas en otro lado. Te cambias de trabajo y empiezas a tener algún tipo de… te empiezas a aburrir y no empiezas a tener más conocimiento. Por lo cual nosotros nos dimos a la tarea de generar un producto bancario. Nosotros en CERTI somos un agregador bancario de esos que aceptan tarjetas a través de diferentes dispositivos. Esta empresa entra dentro de la categoría de tecnologías financieras y nos permite a nosotros generar diferentes soluciones del estilo Open Banking para emitir tarjetas de crédito, débito, para aceptar tarjetas a través de terminales, para generar créditos, para inclusive administrar saldos, cuentavientes, pagos referenciados, etc. Les voy a platicar un poquito más de lo que hacemos en CERTI porque al final esos son los tipos de proyectos que nosotros estamos buscando y mantenemos demasiada atención de nuestra gente en los desarrollos. Nuestro producto en el mercado se llama Finicia y es un producto regulado por la Comisión Nacional que nos pide que, pues como manejamos, tenemos un manejo financiero de diferentes tarjetas, nos llegan, todos los días nos llegan alrededor de unos 15 mil, 20 mil pagos con tarjetas, tanto de comercio electrónico como de lectores de tarjetas y algunos otros casos donde nuestra competencia no se está involucrando, pero toda esta información y todo este esquema transaccional nosotros lo llevamos al tema de ingeniería, porque a nuestros ingenieros les pedimos que se involucren un poco más en arquitecturas de alta disponibilidad, les pedimos que se involucren mucho con lo que es Big Data, con Business Intelligence, pero no solo enfocado a tener la información solo en las bases de datos, sino también mezclar lo que tiene que ver con computación en nube, con Amazon Web Services y por aquí tenemos muchas, muchas esquemas de tecnología que se les utiliza. Ahora, todos podemos decir, oye, pues es que ya hay muchos agregadores bancarios y ya hay mucha información y muchos productos en el mercado que los están haciendo, sin embargo nosotros nos estamos enfocando más al cashless, ¿a qué me refiero? A que cuando tú tengas una terminal bancaria, un punto de venta, pues la tienes en un restaurante, la tienes en una gran superficie, lo tienes a lo mejor en un commerce electrónico, pero en Fenicia o en CERTI nos estamos enfocando a poner terminales bancarias en diferentes casos y les voy a enseñar unos videos para que vean lo que hacemos en la empresa. Estas son unas máquinas que están en Plaza Millana y en Plaza Arboledas en Monterrey, le metes el boletito y este boletito te dice cuánto vas a cobrar y toda la interfaz que tiene que ver con la PIMPAD y con la terminal bancaria lo hacemos nosotros a través de programación en C. esta interfaz no teníamos un protocolo conocido como servicios web, sino eran más comandos a nivel hardware y tuvimos que integrar ahí una Raspberry para que la Raspberry pudiera interactuar con la máquina del estacionamiento y con la terminal punto de venta. igual este es otro proyecto de medios de pago donde tiene que ver mucho el hardware y la telemetría, aquí utilizamos otra terminal que es una terminal de kiosco esta terminal lo que hicimos fue de la misma forma interactuar con la telemetría del hardware y empezamos a generar nosotros a recibir el producto, el precio, captarlo y leer el chip de la tarjeta y mandarlo a la plataforma de pagos. Los tiempos de autorización la verdad es que se perciben un poco lentos pero también dependemos mucho del hardware de los equipos que están ahí eso al final del diálogo no lo controlamos, lo hacemos a través de proveedores nosotros en CERTI no nos enfocamos mucho en poner vending o en poner máquinas de estacionamientos pero únicamente les damos las librerías los agentes de tránsito municipal implementan el esquema infracción digital mediante este programa moderno y confiable el gobierno municipal aplica la tecnología a sus procesos en beneficio de los poblanos infracción digital es un sistema tecnológico para la aplicación de sanciones viales y el pago de manera inmediata evitando así las filas y que se deje alguna garantía los agentes de tránsito municipal al tomar conocimiento de una violación al reglamento de tránsito, movilidad y seguridad vial llevarán a cabo el siguiente procedimiento solicitarán al conductor detenga la marcha del vehículo se identificarán debidamente con el automovilista y le informarán el motivo de la detención mencionarán el artículo del reglamento de tránsito que haya infringido al mismo tiempo que le solicitarán la documentación correspondiente el policía de tránsito ingresará al dispositivo electrónico los datos tanto del vehículo como del infractor así como el motivo y fundamento jurídico de la infracción en este momento el oficial hará de conocimiento al conductor que tienen la opción de realizar el pago mediante una terminal electrónica de infracción digital si la respuesta es positiva el agente podrá recibir el pago respectivo por medio de una tarjeta de crédito o débito e identificación oficial del automovilista o acompañante entregando al conductor el recibo correspondiente y en este caso no procederá a la retención de garantía con el sistema de pago electrónico de infracción damos mayor certeza combatimos la corrupción y refrendamos el compromiso con la ciudadanía aplicando la tecnología en beneficio de los poblanos un caso aquí en la Ciudad de México es este escenario de cobrar el peaje con unos dispositivos lectores que vendemos por internet la plataforma es la misma plataforma todas a través de diferentes apps en iOS, en Android, en C, en Gsharp, en Java a través de Apis de Apis Gracias por ver el video. ¿Cómo logramos que la gente pasara de pagar con efectivo el camión? Le dije al concesionario, haz dos filas, haz una fila en efectivo y otra con tarjeta y que se suban primero y se vayan sentados los que paguen con tarjeta. Tuvimos una conversión del 90% y la gente pasó de quitarse la costumbre de pagar con efectivo a pagar con tarjeta. Y esto es algo más social, que sí tiene que ver mucho el tema tecnológico, pero también hay que ver los usos y costumbres de la gente. Y el favorito, este es mi favorito. Es la sección sendero del Metro de Monterrey. En el Metro de Monterrey, a diferencia de la Ciudad de México, no tienes un boleto de cartón, aquí te dan boleto de cartón, ahí en Metro Rey te dan boleto de térmico, porque térmico tienes que andarle adivinándole para que lo absorba y te habilite el torniquete. Entonces, tienen una tarjeta que se llama de prepago, la tarjeta feria, metes, tienen una máquina para recargar la tarjeta, pero solo acepta billetes de 20, entonces la gente no tiene cambio. Aquí lo que hicimos fue poner una Raspberry adentro del torniquete, se nos calentó, quemamos con el 5, tuvimos que hacer unas pruebas, ponerle unos ventiladores, después se nos apagaban, porque al momento de insertar la tarjeta se consume mucha electricidad. Tuvimos que poner una fuente de alimentación como The Gamer. Se han visto esas PCs con muchos ventiladores y su presión de picos, tuvimos que meternos mucho al tema electrónico. Aquí tuvimos un proyecto más de hardware y software, este se hizo con Shisharp, y también es parte de la integración que tenemos a la plataforma. ¿Cuántos pagos se captan de esto? Pues se captan alrededor de 15 mil, 20 mil pagos, y a pesar de que son tickets bajos, tenemos un modelo de costos a través de tecnología que nos ayuda mucho con estos proyectos. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque como ingeniero, créanme que llega un punto donde sí la empresa te puede presentar las prestaciones, el mejor lugar para trabajar, o a lo mejor la mejor opción tecnológica, pero sin embargo como ingeniero, y se los digo como experiencia personal, siempre te gusta que te reten, y te gusta llevarte a otros proyectos. Hoy en día, Fenicia tiene una API, y todos estos proyectos se hacen a través de estas APIs, son APIs REST 256, tenemos alrededor de 100 métodos dentro de nuestro core, y estamos integrando clientes, inclusive competencia, está utilizando nuestros servicios. Nada más de números, Fenicia, el año pasado hizo más de dos millones de transacciones, y procesamos 106 millones de dólares en todo 2019, y que esto al final del día tiene que ver mucho con nuestros proyectos. Ahora, la parte internacional es lo que también nos gusta, porque todas estas experiencias de pago, vamos y las recuperamos de otros países, como Asia, China, Singapur, Tailandia, y los traemos a México, los implementamos, pero estamos exportando todo este software. Hoy en día, nuestros ingenieros, que llevan todo el core de la plataforma, se están yendo a Bolivia, se están yendo a Guatemala, y se están yendo a Colombia, a implementar todo esto que ya hicimos, porque al final es un estándar. O sea, el estándar de Visa, el estándar de Mastercard, el estándar de American Express, se implementa en cualquier país. Entonces, esto es lo que hacemos hoy en CERTI, nosotros los invitamos a nuestro stand, que está aquí afuera, y si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. ¡Gracias!